Juan Torres Tapia es un joven director de sonido con cerca de 30 títulos entre series y películas en su labor profesional. Además fue ganador del Alternative Film Festival del 2017 en Canadá por su corto Boccaccio. Juan es un joven inquieto, apasionado y conocedor de su carrera. En esta entrevista exploro facetas tanto de su vida profesional como personal. Cuando uno hace una película se divide en dos cosas, lo que es la imagen y lo que es el sonido. Entonces yo soy el encargado del sonido. Soy el encargado tanto de proponer como de realizar el trabajo sonoro, el trabajo sonoro de una película en su totalidad. Eso quiere decir tanto en la parte de la grabación como en la parte de postproducción, que es básicamente el trabajo en computadora o en estudio. Literalmente para grabar un sonido necesitamos un micrófono. Ya, es la herramienta principal de todos los sonidistas. O sea, micrófonos de diversos tipos para grabar diversas cosas. Normalmente los sonidistas, aparte de los micrófonos, tenemos una grabadora de sonido. Esta grabadora de sonido que es enteramente digital, ya es digital, porque antes usaban nalgas magnéticas tremendas. Ahora en la era digital grabamos en una grabadora multipista, que puede llegar a grabar desde la más simple, que graban dos canales, como la más compleja, que puede grabar en 10, 12 canales. Luego de grabar estos sonidos, hay que pasarlos a la computadora, trabajarlos en estudio para que puedan ser escuchados en un televisor o proyectados en un cine. Entonces, mi segunda herramienta de trabajo es básicamente mi computador, mi estudio de sonido en cine. Los sonidos de una película se graban en el rodaje, es decir, con los actores o con las locaciones. Luego se procede a grabar en estudios de sonido, donde hay una cabina de sonido, dependiendo de lo que se requiera para la película. Una película se puede narrar en diversos lugares, como en la calle, en una casa, en un estadio, dependiendo a lo que el director se le imagina o el guionista se imagina cómo narrar y dónde narrar una historia. Lo más difícil de mi trabajo, no diría algo técnico, porque lo técnico depende de lo que nosotros aprendemos como profesionales. Creo que lo más difícil es, para mí, creo que es tratar con un grupo de trabajo que piensa de diferente forma. En general, creo que la vida es así. Pero el director general piensa de una forma totalmente diferente a mí. Entonces, yo me tengo que acomodar a él y poder expresarle mis ideas. Entonces, para mí lo más complejo es tratar de que me entiendan también lo que yo necesito como sonidista y lo que yo puedo proponer como profesional a lo que ellos necesitan. Y siempre me he calificado como un sonidista hiperrealista, porque me gustan los sonidos crudos, los ambientes fuertes, los ambientes, los sonidos viscerales. Me gusta mucho, por ejemplo, el brillicio del mercado, lo invasivo que puede ser un lugar como el mercado, donde escuchas los vendedores, los vendedores de papas, los carniceros, los martillazos de los carniceros, la música de un puesto, la música de otro puesto. Lo que pasa es que mi padre, ya había terminado secundaria, y mi padre me dice, bueno, hijo, tienes que estudiar una profesión. ¿Qué quieres estudiar? Y yo estaba en San Luis, y tenía dos opciones. Yo decía, quiero hacer robots. O sea, la imagen en mi cabeza es, quiero hacer robots. Quiero dedicarme a hacer robots. Y habían solamente dos opciones. Hacer los robots reales y hacer los robots ficticios. Hacer los reales involucra ir a estudiar ingeniería electrónica, buscar, pero decía, la tecnología en el Perú no es ni siquiera la, en esa época, 2003, no llegábamos a tener brazos electrónicos, y tendría que estudiar matemáticas y física y esto. Y lo otro es crear robots ficticiamente, ¿no? Crear una historia con robots. Y dije, eso es más posible para mí. Y ahí fue donde decidí estudiar comunicaciones. Dije, sí, pues voy a poder hacer robots en historias. En general es muy importante, y es algo que adolece mucho al Perú. Pero lo más importante es la educación de la familia. Cómo los padres forman a los hijos, los valores, el saber pedir, por favor, permiso. Y lo más importante es decir gracias cuando alguien te ayuda. Y gracias por cualquier cosa. Como que necesito comprar algo, me da el cualquier... Me compro algo y le digo, gracias por venderme esto. Y es como que la gente no sabe decir gracias. Entonces, la educación es algo fundamental, creo, en la vida del ser humano en todo aspecto. A nivel profesional, para prepararse, para saber competir. Y ser autodidacta, el querer aprender uno mismo, ¿no? Creo que es el hecho de, digamos, si tú, como yo, no quiero hacer robots, es muy importante cómo los puedo hacer, ¿no? ¿Qué herramientas puedo obtener? ¿Quién me puede enseñar? ¿Dónde puedo conseguir la información? Entonces, para cualquier cosa, en realidad, ¿no? Es como que si yo quiero cocinar una gigaína, tengo que averiguar, y tengo que aprender con mí mismo a cómo averiguar, o preguntarle a alguien a lo que me pueda enseñar. ¿Director? ¿Director? No, con ningún director ha sido complicado. Siempre ha habido sus cosas, como en toda película, cada película tiene diferentes características. Siempre hago la comparación. Cada director tiene la película que se merece. Entonces, cada director le pone prioridades a diferentes cosas, ¿no? Y ya es su responsabilidad porque es su obra de arte. Creo que los actores son un poco más sensitivos. Entonces, por su sensibilidad son un poco más especiales, diría yo. Y hay de todo, hay actores que son muy comunicativos, cooperativos, y hay actores muy cerrados, ¿no? Muy asusténicos, muy personalizados, muy caprichosos, por decirlo así. Pero así no voy a decir no. Pero yo creo que tengo dos mentores, ¿no? Dos mentores de la vida y un mentor profesional. Creo que como que los principales en mi vida. Mi primer mentor, perdón, mi primer mentor es mi papá. Me enseñó a persistir en lo que me gusta, dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Y esforzarme. Y acá viene algo que yo recién aprendí ahora. Mi segundo mentor es mi hijo. Y acá hay un poco de simbiosis con respecto a ello. Porque yo estoy aprendiendo lo que mi papá en realidad trató de enseñarme con mucho esfuerzo con mi hijo. Porque me doy cuenta de lo que mi papá buscaba en mí a la hora de enseñarme, a la hora de dedicarme su esfuerzo para que yo pueda lograr estudiar, aprender, a poder afrontar la vida que yo soy. Entonces, recién en esta época, y de que soy papá, me doy cuenta de todas las cosas que mi papá me enseñaba. Y quizás yo no lo razonaba, ¿no? Ah, esto es una enseñanza. No, es como que así es la vida. Pero en realidad, gracias a mi papá, soy como soy a nivel profesional, a nivel personal. Y recién ahora me estoy dando cuenta de muchas cosas. Y a nivel profesional, la única persona... O sea, ha habido muchas personas en mi vida que me enseñan, me han enseñado. Pero yo diría que mi mayor mentor es Guillermo Palacios. Guillermo Palacios es un director de cine, director de sonido para cine. Sí. Con el que tuve la suerte de encontrarme, y fue el que me enseñó el valor del sonido en una película. El sonido es una herramienta para ayudar al director a expresar lo que él quiere. Nosotros somos personas, como directores de sonido, que estamos... Nuestra meta es ayudar a que el director pueda entender... Que el director pueda expresar lo que quiere con esa película. Entonces, Guillermo Palacios es mi mayor mentor a nivel profesional, podría decir, como sonidista. Manchuria. Manchuria es un pueblo ficticio. En la primera película que yo trabajé con Guillermo Palacios, que se llama Un Lugar Lejano, donde Guillermo grabó, se sentó en un nevado, y dijo, vamos a grabar un silencio. Y lo nombró silencio absoluto. Caos. Creo que la pandemia marcó mucho mi vida, porque me hizo ver muchos errores que yo cometí en mi vida. Yo había cometido muchos errores en mi vida con respecto a manera... No profesional, sino personal. Pero que involucraron mucho mi aprendizaje, me detuvieron mucho en mi aprendizaje, como profesional, como persona. Pero creo que la ausencia y la... Y el hecho de tener que estar encerrado en un lugar, te hace valorar las cosas que no valoraba. Y creo que fue una buena etapa para aprender de uno mismo. Para aprender de mí mismo y las cosas que son importantes en mi vida. Los artistas normalmente representan sus emociones en su trabajo. Entonces... Justo estoy trabajando... Sí, porque sigo trabajando en esa postproducción, en esa película, donde reflejo mucho lo que yo sentía a nivel emocional. Lo trato de reflejar a nivel sonoro en esa película. Porque el personaje también está solo, enfrenta a una soledad obligada porque mató a una persona. Spoiler. Y este... Y siempre está escapando, ¿no? O sea, que encuentra a alguien a quien proteger, ¿no? Como que encuentra una meta, una cierta felicidad. Entonces, me sentí muy identificado con ese personaje y trato de representar mis emociones. En este caso muy específico, me ayuda mucho, me ayuda mucho mi estado emocional al trabajo. Como que le pone más empeño, más apasionamiento. Y... Calma. Huancayo. Huancayo. La ciudad donde nací, pero extrañamente, yo soy huancaino y nunca me ha gustado el huayno. Pero es como que... Es huancayo. Creo que ahorita mi mayor felicidad es mi hijo, ¿no? Los momentos que tengo con mi hijo. Cómo ver el... Cómo crece y está aprendiendo a hacer cosas. Es como que ahorita ha sido mi mayor felicidad. A nivel profesional, creo que mi mayor felicidad fue cuando alguien se acercó en una película y me dijo, oye, qué bonito suena. Este... Encontré... Había escuchado en esta escena el detalle de tal cosa que tú habías puesto. Es como que yo recordé en ese momento cómo lo estaba poniendo ese sonido. Ahorita no me recuerdo exactamente, pero recuerdo el hecho de la persona diciéndome, me gustó ese efecto que le pusiste. Y es como que el reconocimiento a mi esfuerzo, así sea una persona N, eso me provocó felicidad. Si en realidad alguien quiere hacer algo como estudiar cine, lo hace. Sin importar las críticas, ni los perros, ni la problemática social, XM. Si en realidad es algo que a ti te apasiona y quieres hacer, hazlo. Sin que nadie te detenga. Y no esperes que al primer paso te vaya a salir todo bien. Todo excelente. No a nadie... Hay que tener mucha suerte. Nadie es un... No, ni siquiera los mejores directores han comenzado como que, ah, el primer cortometraje, la primera película, ganaron cánono. Vi una película ahorita llamada Tic Tic Toc. Tic 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 Boom. Ya que es un director de Broadway que hace... Se demoró siete años en hacer un guión de una obra musical y la presentó. Se demoró siete años y le dijeron, bien, gracias, ¿ah? Esperamos tu próximo guión. Y él dijo, pero me he esforzado siete años de mi vida y este... Y no, 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 no conseguí nada. Y una preguntada dijo, así es la vida. Y es como cocinar tallarinas, ¿no? Tú sacas el tallerín, el primer tallerín, lo tiras a la pared y quizás el primero no va a pegar. Tienes que seguir trabajando para que el segundo tallerín quizás pegue. Y uno de ellos va a pegar. Tienes que ser constante, ¿no? Porque no a la primera vas a pegar o vas a tener un éxito. Pero depende de tu constancia y tu trabajo y tus ganas de aprender el conseguir tus propias metas. Sea como director de cine, de sanidista, de fotografía. Bien, cada logro depende de uno mismo. Eso es lo que digo. Quiero hacer un cortometraje. A muy, muy futuro quiero hacer un largometraje como director porque he hecho cortometrajes. Como sonidista y seguir trabajando en sonido para cine. Creo que es mi... Ahora creo... Ahora me llega una postproducción de una película. Seguir esforzándome, pero así a manera personal creo que hace un largometraje. Ya como director general, no como sonidista. ¿Quién es Juan Torres? Juan Caíno de nacimiento. Nací en el 86. De padres de sociólogos. De Juana y Ramiro. Director de sonido de profesión. Este, me gusta hacer también cortometrajes, ficción, como director general. Me gusta mucho el teatro musical. Me gusta en las películas de superhéroes, ahora Marvel. Ah, y soy popa. ¿Qué proyectos tienes al futuro? ¿Qué proyectos en sobrevivir? Qué dramático. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes que quieren estudiar cine? No lo hagan. ¿Qué podría decir? Es que el cine en el Perú es muy complicado.